Hola, buenos días. Yo aprendí mucho durante la conversación con Sr. Díaz. Primero, yo aprendí que la más importante cosa cuando te sientes triste o te sientes ansioso es buscar ayuda. Necesitas buscar ayuda. Y es importante hablarlo con una persona de confianza como un amigo o profesora o solo una persona que dé confianza. Y además, estoy de acuerdo que es importante tener un reto, abrir, regla. Como estudiantes, nosotros tenemos mucho estrés y ansioso entre nuestras clases y tarea y trabajo y nuestras vidas personales. Hay mucho estrés y ansioso en nuestras vidas. Y pienso que un puerto, abrir, regla es muy importante para hacer, para mejorar eso. Y en mi opinión, pienso que cada escuela y cada universidad necesitan un puerto, abrir, regla. Es muy importante para nuestra salud mental. Y sí, adiós. Hasta luego en clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!